Hola, bienvenidos a la ruta gastronómica de Ponle Pimienta. Hoy nos encontramos desde un lugar campestre muy especial, desde el restaurante Delicias de la Abuela, con Natalia Giraldo, quien es la chef y propietaria de este lugar. Bienvenida Natalia. Muchas gracias, Lina. Cuéntanos por favor, ¿qué nos vas a enseñar a preparar el día de hoy? El día de hoy vamos a preparar un delicioso morrillo asado con salsa de chimichurro. Vamos a ver entonces cómo se prepara. Vamos a ver cuáles son los ingredientes que necesitamos para la preparación del día de hoy. Para el morrillo acompañado de salsa chimichurri, utilizaremos 100 gramos de perejil, 100 gramos de cilantro, media cucharada de pimentón finamente picado, media cucharada de cebolla, una pizca de comino, una pizca de pimienta negra, 20 gramos de ajo finamente picado, un chorrito de vinagre blanco y cantidad necesaria de aceite de oliva. Para preparar el morrillo necesitaremos 200 gramos de morrillo, sal y sal de ajo. Vamos a comenzar con el proceso de la receta del día de hoy. Cuéntanos Natalia, ¿cuál es el primer paso para elaborar este morrillo? Bueno, el día de hoy vamos a preparar un morrillo asado con salsa de chimichurri y una salsa de la casa. Entonces, iniciamos con la preparación. Vamos primero a picar el perejil finamente picado. Para hacer chimichurri siempre utilizamos perejil crespo, siempre, le da un sabor muy rico. Siempre, siempre con perejil, finamente picado. Aproximadamente unos 100 gramos de perejil para la preparación que vamos a hacer. Lo vamos a preparar acá. Es importante que el perejil esté muy fresco para que nos dé la consistencia que necesitamos. Que quede finamente picado. Finamente picado, exacto. Finamente picado. Entonces, vamos a ponerlo acá. Ahora vamos con el cilantro. Lo mismo, igual pues finamente picado. Tratamos de usar siempre las mismas cantidades Natalia. En casa los televidentes quieren preparar más cantidad de chimichurri. Entonces van a hacer la misma parte de perejil y la misma parte de cilantro. Y la misma parte de cilantro. Siempre va a ser igual. Más o menos como, si es como para conservarlo, por ejemplo, en la nevera. Entonces, una taza de cilantro, una taza de perejil. Listo. ¿Y cuál sería la proporción haciendo una taza de cilantro y de perejil entre vinagre y aceite? Ok, entonces el vinagre, un chorrito más bien grandecito. Y el aceite, él tiene que quedar siempre un poquito mojado. O sea, no puede quedar tan seco porque no va a quedar tan bueno. Entonces, él debe quedar siempre húmedo. Húmedo, sí. Entonces hay que cuidar que el aceite como que tape el cilantro y el perejil. El cilantro, exacto. Igual pues, como el aceite también es el que le da la conservación en la nevera, entonces es muy importante que lo tape el cilantro y el perejil. Y listo. Entonces, para este le vamos a colocar un diente de ajo. También finamente picado. Exacto. Pues ya en las casas ya utilizamos otro tipo de... Yo acá lo pico pues así como en la mano, como más rápido. Pero ya en las casas tenemos otros metros. Natalia, tengo una pregunta. Generalmente el morrillo uno lo ve en preparaciones como el sarcocho, como sopa. Es una carne que suele ser muy dura. Ustedes acá en el restaurante están preparando un morrillo asado. Cuéntame cuál es ese proceso para que la carne no quede tan dura y para los clientes sea como de aceptación, ¿cierto? Porque uno inmediatamente piensa que es un corte muy duro. Sí, claro que sí. Ese es el concepto pues que todos tenemos como el morrillo. Nosotros quisimos pues acá en el restaurante como implementar lo asado porque de hecho el morrillo es una carne que tiene muy buen gusto. Entonces, bueno, nos tomamos pues como la tarea de mirar cuál era el proceso para que quedara un poco más blando. Entonces, el proceso de maduración que nosotros tenemos acá con el morrillo es una semana de congelación y pues ya digamos que con eso ya prácticamente el morrillo ya pasa pues como otro estado. Sí ha sido difícil acá con el tema pues de los clientes porque aquí les sobrecemos el morrillo y la gente, las señoras dicen pero es que si el morrillo es una carne de sancoche. Y uno siempre lo ve en el marco, yo encuentro son muy grandes. Exacto, sí, como el cuadrito, como exacto. Entonces, también es muy muy importante el tema del corte de la carne. El morrillo tiene que ser muy muy delgado porque de todas maneras no deja de ser una carne dura. Entonces, entre más delgado esté, pues obviamente que la preparación pues va a quedar mucho mejor. Ustedes acá en el restaurante siempre le sirven, bueno, lo ponen como opción, ponen como opción la salsa chimichurri. Sí, sí, es opcional, o sea, lo colocamos pues como al ladito de la carne, no encima de la... Sí, porque no a todas las personas. No a todas las personas les gusta esa leche. Y colocando picante entonces... Entonces, bueno, ya estoy picando el pimentón, finalmente picado. Que le da como el colorcito al chimichurri. Y un sabor también muy rico. Y un sabor delicioso. Entonces, bueno, aquí ya tenemos el cilantro, el perejil, el ajo y el pimentón. Nos faltaría un poquito de cebolla. También es finamente picada, pues las cantidades que estoy haciendo son poquitas porque obviamente son para este... Para esta preparación solamente. Estamos haciendo la preparación para un solo corte de carne, que es más o menos de 200 gramos. 200 gramos, sí. Bien, ese es el corte, que es el gramaje que ofrece la carne restaurante. Sí, el gramaje que nosotros ofrecemos acá es de 200 gramos. Y te quiero preguntar. Claro que sí. ¿No se encoge esta carne al momento de asarla? Ella tiende a encogerse, pero entonces cuando se coloca en la plancha hay que colocar en el aceite bien caliente para que inmediatamente el aceite como que la selle, entonces no la deja reducir más bien. Ok. Bueno, las personas que han probado aquí el morrillo son pues... ¿Salen fascinadas? Sí. ¿Es el recomendado de la casa? Es el recomendado de la casa y el que lo come y nada desvuelve. Ah, bueno. Sí. Perfecto, ya saben. Sí, sí. Señor Natalia, mientras sigues preparando esa salsa, contanos dónde está el restaurante ubicado. Nosotros estamos ubicados en el kilómetro 8 vía Marinilla del Peñón. En una finca que se llama El Cortijo y nuestro restaurante se llama Delicias de la Abuela. Listo. Entonces ya tenemos el perejil, el cilantro, el pimentón, el ajo y la cebolla. Entonces ahora vamos a agregar una pizca de comino. El comino también le da un toque super especial al chimichurri. Claro que sí, sí. Como muy campestre, como muy... Listo. Orégano. Chorrito de vinagre. ¿Ya va a agregar entonces el aceite? Sí, ya el aceite de oliva. Ya sería pues como lo último. Es importante pues que como que... Que cubra todo. Que cubra, exactamente. Que cubra lo vitalito. Exactamente. Vamos a aplicar un... La sal al gusto. Ya pues, lo que ya uno le quiere era un par de sal. Revolvemos. Ya huele super rico ese chimichurri. Sí, ya empezó a oler. Natalia, ¿tú recomiendas comer inmediatamente el chimichurri? ¿O es mejor darle como un proceso de reposo para que todos los sabores se concentren? Exactamente, sí. ¿Cuánto tiempo sugieres que se ponga como en reposo? Más o menos unos dos días. Ah, ok. Para que coja el sabor pues ya propio del chimichurri. Pues de todas maneras así también se le van a sentir sus sabores, pero en dos días pues es como mucho más concentrado. Y acá te parece que está bien de aceite. Muestremos bien en la cámara. Vamos... Y podemos agregar un poquito más. Un poquito. El chimichurri rico así como aguadito, ¿cierto? Sí, sí, sí. Así que no quede tan seco. Eso ya huele en... Esa será la salsa entonces que acompañará el morrillo. No, no, exactamente. Cuéntame, por favor, Natalia, ¿qué proceso tiene el morrillo antes de llevarlo a la plancha? Entonces, bueno, primero que todo, es muy importante el corte, lo que te decía. Un corte muy, muy delgado. Él debe ser un corte también entreverado. Porque si es una carne totalmente pulpa, pues ya también se le pierde como la gracia a lo que es el morrillo. Entonces debe ser un poco entreverada, pero pues obviamente no tan... No como con tanto gordito. Listo, ya nosotros obviamente la empacamos al vacío y va al congelador por ocho días. Ya porque es de esos ocho días, ya la empezamos pues obviamente ya a utilizar. Para que obviamente durante esa semana pues tenga un proceso de maduración en seco y la carne pues ablanda un poco. De todas maneras, ella no deja de ser una carne durita, por naturaleza, pero es una carne muy deliciosa. Bueno, vamos a probarlo. ¿Tiene algún condimento antes de llevarlo a la plancha o es la carne solita con sal y ya? Sal y sal de agua, únicamente. Listo. Nosotros vamos a ir a una pausa de comerciales y ya regresamos para mostrarles el siguiente paso de la preparación del día de hoy. Renovamos nuestra parrilla de canales. A CCM Televisión llega ESPN y también ESPN2 para que disfrutes del mejor deporte mundial, ciclismo, fútbol internacional, rugby, baloncesto y mucho más. Sintonízalos en los canales 17 y 18. Nos estamos renovando para que sigas disfrutando del mejor entretenimiento. CCM Televisión para ver lo que somos. Vive la experiencia del mejor Internet con CCM Televisión. Nueva fibra óptica. Planes de 10, 20, 30, 50 y 100 megas de velocidad. Aprovecha los precios más bajos. Llámanos ya al 440-9500 o 321-892-5456. Internet CCM Televisión para estar conectados. Las Negras Repostería. El sabor que te mueve el alma. Disfruta de nuestra variedad de productos. Línea blanca, sensación y refrigerada. Línea tentación, línea natural y nuestra tradicional torta negra envinada. Además decoraciones para toda ocasión. Bodas, bautizos, primeras comuniones, cumpleaños. Visítanos en Marinilla en la calle 30, número 3187. Domicilios en el número 561-3895. O visita nuestra página web www.lasnegras.com.co Las Negras Repostería. El sabor que te mueve el alma. No subimos los precios. Queremos estar más cerca de ti en este 2020. Por eso nuestros precios no subieron. Sigue disfrutando del mejor Internet y la mejor televisión al mejor precio del mercado. Llámanos al 440-9500 o al 321-892-5456. Gracias por continuar. Después de esta pausa vamos a continuar entonces con la preparación del día de hoy que promete ser muy deliciosa, ¿cierto Natalia? Claro que sí. Bueno, es un morrillo que Natalia nos va a contar cuál es el proceso de cocción, a qué término se sirve, no sé si lo sirvan a término, pero explícanos un poquito de cómo preparan ustedes el morrillo ya. Listo, entonces el morrillo que nosotros preparamos acá es asado. El aceite ya debe estar caliente, bastantico caliente, para que al momento de colocar al morrillo él se selle y no empiece como a reducirse. Entonces es importante como esa parte del sellado. Bueno, el morrillo es una carne que debe asarse al 100%. ¿A que no tiene término? Ella no tiene término, no tiene ningún término. Debe asarse obviamente, sí, al 100% porque lo contrario pues va a perder como todas sus propiedades y todo lo que él pide, pues que le da un sabor tan rico al morrillo. Entonces vamos a agregar sal y sal de ajo al morrillo, es como el único condimento que llevan. No lo ponen a marinar con nada más. No, con nada más, porque como va con el chimichurri, entonces pues ya es ese que le da como el sabor. Y el toque, el toque especial. Entonces voy a calentar el aceite para ponerlo. Como veías ahorita debe estar a una temperatura bien alta. Bien alta, sí. Para que se selle inmediatamente y no empiece pues como a reducirse. Mientras, cuéntanos más o menos cuánto tiempo debe estar por lado y lado esta pieza. Aproximadamente dos minutos por cada lado. Para que quede como en el punto que debe ser. Listo. ¿Con qué vamos a acompañar este morrillo natal? Bueno, lo vamos a acompañar con papa a la francesa, arepa de tela gratinada y un pincho de bruta. Listo. Mientras se va calentando entonces ese aceite, cuéntanos porfa cuál es el concepto del restaurante Delicias de la Abuela. Para que las personas que estén viendo el programa se animen y vengan a pasar un rato muy agradable acá al restaurante. Es un restaurante campestre con un ambiente súper chévere. Cuéntanos entonces cuál es el concepto y qué otros platos ofrecen ustedes acá dentro del restaurante. Ok, claro que sí. Sí, bueno, nuestro restaurante es de un concepto más que todo como familiar. Estamos, bueno, nuestra posición geográfica nos ayuda mucho. Tenemos acá pues muchos animales, una ruta ecológica muy bonita. Tenemos servicio de cafetería, de bar, venta de antigüedades, muchos animales por conocer. Tenemos más de 82 especies. Bueno, los niños pues acá también disfrutan mucho, también pueden venir con sus mascotas. Bueno, el plan familiar, plan de parejas. Nuestro restaurante, bueno, nuestra comida es muy tradicional. Hemos tratado de conservar como todas esas, esa herencia que nos dejaron los abuelos. Entonces, sí, nuestro concepto es demasiado, demasiado tradicional. A ver, nosotros, aparte pues del morrillo y todas estas comidas, también preparamos churrascos, preparamos pechuga, trucha, cazuela de mariscos, chicharrón, chorizo. Bueno, ya comidas pues muy tradicionales, bandeja paisa, cazuela de fríjoles, tamales. Los tamales de nosotros acá pues ya muy conocidos. Entonces, no pues están cordialmente invitados para que vengan a conocer delicias de la huella. Un restaurante bastante especial, con un ambiente campestre para que se animen a conocerlo. Me imagino que el aceite ya está caliente. Ya está en el punto que es. Entonces, vamos a colocar el morrillo. Ahí lo vas a dejar, ahí estamos dos minutos por mirado y luego lo giras. Aproximadamente dos minutos para que nos quede pues ya. Listo. Entonces, nos decías que este plato va acompañado de papas a la francesa y de una arepa gratinada. De una arepa gratinada. Muestran nosotros. Entonces, vamos a prepararla. Para que los televidentes se animen a venir a probar el mejor morrillo. Sí. De delicias de la abuela. Claro que sí. Vamos a empezar entonces con los acompañamientos. Lo vamos a acompañar con una arepa gratinada y unas papas a la francesa. Los vamos a cortar. El aceite ya pues obviamente caliente de las papas. Entonces, unas papas a la francesa pues tradicionales, las que conseguimos en el mercado. Entonces, vamos a usar una porción. El proceso ya viene en precocidas. Sí, ya viene en precocidas. O sea que el proceso no es muy demorado. No, no. Es importante que el aceite esté caliente y de resto pues no lleva ningún más. Listo. Yo creo que el morrillo ya está para cortar. Ya lleva los dos minutos. Está apenas en el punto que es. Listo. Ya lo dejamos ahí. Ya huele. Para que... Ya huele rico. Sí, huele delicioso. Listo. Entonces, mientras están las papas, tú le vas a hacer otro tipo de acompañante al plato. Sí. Entonces, ahora vamos a preparar un pincho de fruta que es nuestro acompañamiento para los platos acá en Delicias de la Abuela. Necesita la piña también. Sí. La planta, exacto, completita, sí. Exacto. Listo. Entonces. Vamos a hacer como cuadritos de piña. Sí, vamos a hacer entonces unos cuadritos de piña. Quisimos como cambiar el concepto de las ensaladas porque ya la gente como que la ensalada no... No quiere seguir con la ensalada, la típica ensalada tradicional de zanahoria. Sí, exacto. Entonces, pues igual, pues como sabemos que la piña es una fruta tan, primero muy rica en su sabor y también en sus propiedades. Entonces, entonces, por eso la quisimos incluir y pues ha gustado bastante. Entonces, entonces hacemos unos pinchos. Exacto. Entonces hacemos unos pinchos. Una brocheticas de fruta. Exactamente. Uva. Y todavía le falta un poquito. Sí, todavía le falta un poquito por ese lado, pero no mucho. Natalia, contanos por si, si tienen ustedes redes sociales para que las personas comiencen a seguir y vean cuáles son los plazos de ustedes. Qué bonito. Entonces le pusiste uva y chuba. Exacto. Y las escorciones de piña. Si nosotros aparecemos en Instagram como delicias de la abuela marinilla, en Facebook como delicias de la abuela también. Sí, miramos acá. ¿Las personas hagan reservas? ¿Están atendiendo con reserva previa o cualquier persona que quiera dirigirse al restaurante las están atendiendo? Sí, se puede dirigir porque nuestros espacios son muy abiertos. Entonces, pues afortunadamente por el tema del distanciamiento y todo, pues no tenemos ningún inconveniente. Entonces la gente puede llegar y no hay ningún problema. Regálenos por favor un número de contacto. Claro que sí se pueden comunicar o escribir al 320-428-5050. Ahí les va a aparecer el logo de Elices de la abuela. Pueden hacer sus reservas. También atendemos eventos. Atendemos, bueno, matrimonios. Despedidas de soltera. Cumpleaños. Aniversarios. También hacemos decoraciones personalizadas. Si tú quieres que te hagamos una decoración como tú te la imaginas, nosotros la podemos hacer. Exacto. Bien especial, además porque el lugar se presta. Es muy bonito. Igual tenemos como una especialidad en cenas románticas. Entonces eso ha sido muy, muy, pues ha sido muy chévere. Ha sido una experiencia muy bonita con el tema de las cenas románticas. Hemos hecho cosas muy bonitas. Yo creo que la carne ya está en su punto. Te pasa el gloria. Y ya las papas alivianas van a estar. Y una arepa. Listo. Vamos a colocarlo. Algo muy importante de esta carne, Natalia, es que ustedes la sirven muy caliente. Sí. ¿Cierto que sí? Y es importante que el cliente la consuma caliente. Que la consuma caliente porque el morrillo pues tiene una característica que ya todos conocemos, que ya tiende a endurecerse. Entonces es muy importante que la gente la consuma en el instante. Sí, exacto. Entonces el queso para gratinar la arepa. La gratina es ahí mismo en la parita. Y la salina, sí. Ahí mismo yo le coloco el queso. Acá mismo. Eso. Ya. Ya vas haciendo forma este plato pues para que me antojen. Sí, para que se vayan antojando. Ya las papas también ya están. Natalia, yo quiero preguntarte. Claro que sí. ¿Cuál es el valor de este plato? ¿Qué precio tiene? 16 mil pesos. Es muy barato. Sí, es muy económico. Sí. ¿Y los precios son similares? Son similares. En las carnes que manejan. Sí, nuestros precios se oscilan entre, desde 10 mil pesos que vale el tamar, hasta 30 mil pesos que vale la cazuela de mariscos de Libra. Sí, nuestros precios pues son muy asequibles y pues por la zona en que estamos, yo sé que son muy asequibles para la gente. Bueno, perfecto. Sí. Marrona, después ahí, y tal, delicias de la abuela. Papas. Este plato ya va tomando forma. Claro que sí. Listo, ahora vamos a colocarle las papas. ¿Dónde las vas a ubicar? Ahí. Un minuto. A ver. Nos decías ahorita, al inicio del programa, que la chimichurri la ponen ustedes en un recipiente aparte. Sí. Para que cada quien la sirva de manera opcional. Sí, claro que sí. Sí, es opcional. Si quieres. ¿Le pones algo a las papas? Sí. Vamos a colocarles la sal paprika. Y vamos a colocar el chimichurri. La vas a poner acá un ledito, en el mismo recipiente. Sí, lo voy a colocar en otro recipiente. Y ya se ve súper delicioso este plato. Bueno, Natalia, invita entonces de nuevo a las personas a que visiten Delicias de la Abuela. Tengo entendido que ustedes tienen postres también acá. ¿Cuáles son los postres que ofrecen? Bueno, manejamos el postre de tres leches. ¿Todo lo preparamos? Todo, todo lo preparamos acá con una receta totalmente pues de la abuela, el postre. Y hacemos dulces tradicionales que ya pues son como muy difíciles de conseguir. Entonces, por ejemplo, el dulce de mora, nosotros lo manejamos. Las brevas, aquí todas las preparamos también. Hacemos dulce de chuba, dulce de fresa, Miguel Lucho, hacemos los dulces típicos de las abuelas. Sí, sí, sí. Sabes que Natalia, yo recuerdo que mi abuela hacía un dulce delicioso con cáscara de papaya. No sé si ustedes lo preparen, pero me recuerda mucho a la abuela. Quedaba delicioso y la papaya quedaba así súper suavecita, súper rica, con un sabor a canela que a mí no se me olvida. Entonces, un restaurante con sus preparaciones me va a recordar mucho de mi abuelita porque llegar acá es como llegar a la casa de la abuela. Sí, exactamente, exactamente lo mismo. Ahora que tú mencionas del dulce pues de la cáscara de papaya, nosotros hacemos el de papayuela. Que él, bueno, se prepara como con la papayuela verde, pero ella pues tiene un proceso donde ella queda dulce y es supremamente delicioso el dulce de papayuela. El dulce de papayuela es muy rico. Yo lo conocí en Jericó, en Tioquia, me parece delicioso. Es delicioso. ¿Lo preparan acá? Sí, acá también lo preparamos. Y el dulce de Victoria, que también ya es supremamente difícil conseguirlo. Sí, es que solo lo hacen las abuelas. Las abuelas, sí, exactamente. Entonces también acá nosotros lo preparamos. Me parece muy bonito, Natalia, que dentro del restaurante tengan esa propuesta de conservar esas recetas ancestrales. Sí, porque son de patrimonio, de verdad, de patrimonio de conservación. Entonces qué rico que acá las estén ofreciendo. Natalia, recuérdanos, por favor, las redes sociales, el número de contacto. Claro que sí. Para que no se les olvide a los televidentes y vengan y los visiten. Claro que sí. Estamos en Instagram, como Delicias de la Abuela Marinilla. En Facebook, como Delicias de la Abuela. Nuestro número de contacto es 320-428-5050 para hacer sus reservas. Y para todo lo que necesiten, estamos para servir. Muchas gracias, Natalia, por abrirnos las puertas de tu restaurante tan bonito, tan especial. Tiene una energía muy chévere y unos platos deliciosos. De invitaciones, entonces, a que vengan y pasen un rato bien agradable. A que los sigan en sus redes sociales. Y si se animan, hagan puede reservar para que los visiten. Yo también los invito a que me sigan a mí en Instagram. Me encuentran como Lina, el Ejal de Cocina. Ahí constantemente estoy compartiendo recetas e información de interés en cuanto al mundo gastronómico. Muchas, muchas gracias, Natalia, por esta receta tan deliciosa. Gracias a ti, Lina. Gracias por visitarnos. Es con todo el gusto. Muchísimas gracias por tu generosidad. Y bueno, yo los espero entonces en un próximo programa aquí en la Ruta Gastronómica de Ponle Pimiento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.